Es el show de Carolina Soto. ¿Sí? ¿Aló? ¿Carolina? ¿Sí? ¿Con ella quién habla? No importa. Llegó él. ¿Aló? ¿Aló? Yo sabía. Yo sabía que pasaba algo raro. Otra vez me lo hizo este infeliz. Y ahora siéntate. Allá de frente a mí. Escúchame a mí. Y si no te lo vi. Hace el tiempo que yo. Quería decírtelo. La tarde fue mi vida. La tarde fue mi vida. Todo sin alegría. El tiempo que ya dejo. La tarde fue mi vida. Ella, vida siempre más Nada te costará Se lo concederás Como sabes fingir Si te hace incomodar Te conozco bien No sufro más por ti Y si vuelves a mí Te lo demostraré Porque esta vez yo sé No se te olvide más Y ahora es tu orden Sabes hacerlo bien Pero ilusiones no Y ya no tengo más Y te arrependerás Cuerpo sin alma No, 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 no Y te arrepentirás cuando emocione el mar.